Esta noche estoy tan solo Y me puse a pensar Porque todo lo que hago A veces sale tan mal Le preguntaba a la noche Le preguntaba al mar ¿Dónde está aquella estrella? La que nos debe de guiar Y la luna respondió Yo te lo voy a decir Y me quedó por el camino Hacia un bonito lugar Que no, que no, que no, que no Que no había visto Que no había visto Que no había visto A ti árbol redentor Yo te quisiera pedir Que nunca nos dejes solos Necesitamos de ti Esta noche hay una fiesta Allá en la playa, en el mar Olvidemos la tristeza Vamos todos a bailar Con el, con el, con el, con el Noveno disco Noveno disco Y esto es el mensaje dedicado para toda la gente Especialmente la de Vibra Positiva Esta noche hay fiesta con Gaña Yesa Gracias por ver el video